¡Muchísimas gracias! Estoy contentísima por esta colaboración Gracias el mundo con ella por permitirme estar en su canal y en su plataforma Me hace muy feliz Yayo Macarena Muchísimas gracias y un besazo para tu hermosa hijita Y bueno pues el día de hoy en esta colaboración vamos a hacer un par de preguntas Y cuando terminen de ver este video los invito a mi canal para que vean lo que me preguntaron Les mando un beso invitándolos cordialmente a tu hermoso público a que se suscriban a mi canal Tengo contenido variado Entonces bueno si les interesa saber el estilo de vida en Turquía pues van a estar muy contentos en mi canal Les mando un abrazo, el éxito del mundo y muchísimas gracias por esta colaboración Y los dejo para que vean que les pregunté y que me respondieron Un besazo Número 1 Bueno pues mira esta es una pregunta extra que si la quieren contestar me encantaría Porque bueno empecé a ver sus videos y de verdad me hice adicta y no paraba de verlos Y leí sobre el título de su canal que es Un Mundo con Ella Entonces no sé si le puedas compartir como tuvieron la idea de ponerle este título a tu canal Bueno Karen es un placer tenerte con nosotros Y respecto a tu pregunta ¿Por qué el nombre de nuestro canal El Mundo con Ella? Bueno pues todo surgió hace ya algunos años cuando empezamos con la cosa de rondar la cabeza De hacer un blog de viajes ¿Por qué es El Mundo con Ella? Muy sencillo porque nosotros empezamos a viajar desde hace ya mucho tiempo Y cuando nació la niña pequeña empezamos o quisimos demostrar o enseñar a los demás también viajeros Cómo podían hacerlo con niños pequeños Y ahí su nombre El Mundo con Ella Así que podéis visitarlo Podéis visitar nuestro blog El Mundo con Ella Y ahí os damos las explicaciones todas completas de todos nuestros viajes Además también os puedo invitar a que visitéis nuestro canal de YouTube El Mundo con Ella Donde podéis ver precisamente que Macarena Que así se llama la niña Es también partícipe de todas nuestras actividades a través de nuestros viajes Pregunta número 2 ¿Qué país les gustaría conocer y por qué? Sé que han ido a varios lugares Entonces estaría súper genial que nos dijeran cuál es como su sueño O qué país les gustaría conocer Pues como nosotros somos tres Cada uno tiene Como se suele decir De su padre y de su madre A mí por ejemplo me encantaría visitar Australia A Macarena madre Es una ilusión de toda su vida Etiopía Y yo creo que a Macarena pequeña me la podría acamelar Y se vendría conmigo a los corales de Australia ¿Cuál ha sido su mayor reto en YouTube? Yo sé que no es nada fácil Y pues me gustaría saber El mayor reto ha sido la constancia La dedicación Y el saber lo que se trae uno entre manos El motivo es muy sencillo Saber que mucha gente va a tener ocasión de ver el trabajo que tú haces No solamente demostrar que puedes estar en sitios bonitos Sitios más feos Y nombrarlos y renombrarlos Sino hay que hacer eso Un trabajo medianamente bueno Y tener la conciencia de que lo que estás haciendo es bueno Para que el resto de vosotros Cuando veáis el canal Pues precisamente podáis comprobar La calidad de las imágenes Los sitios bonitos donde estamos Y por supuesto Atención y mucha dedicación Es lo que se puede decir Para la obtención de un buen canal de YouTube ¿Qué le podrían aconsejar a todas las personas que se dedican? Son creadores de videos en YouTube ¿Qué les podrían dar de consejo? A mí me interesan mucho, mucho los consejos de muchos YouTubers Porque eso me ayuda a crecer Yo creo que sería la constancia El ser innovador El tener siempre algo que poder ofrecer Y el tener un poco de sentido común Teniendo esas características Esos puntos básicos Yo creo que a los creadores Siempre se les puede dar Ese punto de brillante Para poder Vamos a llamarlo Asombrar al resto del mundo A través del canal La pregunta también es extra Ojalá les guste Y la puedan contestar Pues la pregunta es Estuve viendo que son de la ciudad O viven en la ciudad de Melilla Y leí que es una ciudad autónoma de España Aunque pertenece a España Está al norte de África O algo así Entonces no sé si nos puedan dar un poquito de información Se me hace súper interesante Y me haría muy feliz Pues Melilla es una ciudad chiquitita De 85.000 habitantes Situada en el norte de África Hace frontera con Marruecos Por un lado Y por el otro tiene el Mediterráneo Al otro lado del charco Tenemos ya la península Y bueno pues aquí vivimos Desde hace ya mucho tiempo ¿Qué más te puedo decir? En una ciudad multicultural Convivimos cuatro culturas O cinco mejor dicho Y prácticamente todas en armonía Así que os invito a que vengáis O por lo menos te veáis Como es la historia de nuestra ciudad de Melilla Muchísimas, muchísimas gracias Yayo, Macarena Su canal en verdad me encanta Les agradezco Estoy muy contenta de estar trabajando en este proyecto de colaboración con ustedes Les agradezco su tiempo, su espacio Y les deseo el mayor éxito del mundo Sus videos son excelentes Me encanta su calidad Y aparte que son personas lindísimas Les mando un beso muy grande Un beso a tu público Y muchísimas, muchísimas gracias Y no olviden suscribirse a mi canal Darle like a este video Y ir a mi plataforma Para que vean el video Y vean que me preguntaron Un mundo con ellas Un besazo Y nos vemos Hasta la próxima Golushurus